¡Suscríbete al canal! Calentala, Mayer, calentala Sentate arriba y movete Dale, Mayer, Mayer Mayer, está ahí Andrea Quien se entiende arriba No estamos, no vale Un perdizo ¡Aguanta, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahora más, claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cierto! Tiempo Tiempo Tiempo